Un mensaje para los jóvenes particularmente es, yo sé, algunas veces me ha causado algún problema decir esto, pero no coman de nada, no coman de nada, hay que reinventar el mundo, hay que reinventar la manera de vivir, hay que redefinir las propiedades para la vida, hay que volver a hablar acerca de qué es realmente la vida. Hay que hablar del futuro y hay que hablar con frescura, con frescura me refiero a no estar atados a conceptos como desarrollo, por ejemplo, a la aceptación de las estructuras de poder que se han erigido de la manera como se están manejando las cosas a nivel internacional, a nivel nacional, a nivel local, incluso si la recomendación seria sin duda es no coman de nada, repiensen los ojos.